Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Chicos, nosotros que somos pobres de familia numerosa, como nos dicen por ahí los asalariados, yo les voy a presentar un departamento de 60 millones de dólares para que nos den vidia. Está ubicado en el tope de uno de los edificios más caros y en una zona súper exclusiva de Nueva York. Aquí lo tiene, ahí les van, eh. Fíjese que se eleva sobre el Empire State Building, el edificio Chrysler y el One World Trade Center. Y los inquilinos de este súper cóndor lo que pueden hacer es observar estas vistas espectaculares de las enormes ventanas de 10 por 10. Están cubiertas, están maravillosas y además tienen unos telescopios para que usted pueda ver todas estas cosas bellas. También usted puede acceder a las bodegas de clima controlado de vino, terraza al aire libre, un spa, una sala de terapia, de masaje y piscina. ¿Cómo ven? ¿Nos alcanzará, chicos? ¿Y entre todos juntamos nuestros suelditos? ¡Sí! ¡Sí! Vamos a echarnos uno, vamos a comprarnos un departamento de volada. Oigan, si usted sufre de dolores constantes en los pies, en el arco o en las rodillas, ya les tengo la solución. ¿Cuál es? ¡Dejen de comer y bajen de peso! Fíjense que de acuerdo al diario español, la razón en el caso de las personas con sobrepeso resulta fundamentalmente hidratar correctamente los pies porque son muy propensos a padecer dolorosas grietas en los talones por varios motivos y también la falta de utilizar cremas hidratantes por tener ya reducida la movilidad. Perdón, es que pica. Pica la comida de Natalia. Así que, señores, a hidratarnos los pies, a comer bien para que podamos no tener dolores de ese tipo. Oigan, ustedes son de los que comen en su escritorio. ¡Ay, diablo, Natalia! Más vale que ya no lo haga. Cheque estas imágenes, les vamos a enseñar las zonas donde se acumulan los gérmenes. Vean qué horror en las teclas. Claro, porque ahí están comiendo y de repente pues ni se limpian ni nada y sigues tecleando. Ahí están todos los gérmenes. ¡Ve, qué asco! O sea, en todos los... en la boca. Y luego nos lo llevamos a la boca, claro. No, es que es impresionante. Ya ven, en la cafetera, claro, en la cafetera sí es un lugar donde también hay muchos gérmenes. O cuando estamos utilizando el teléfono y de repente entra una llamada y acabas de comer, pues obviamente agarras el teléfono y ni te limpias las manos. Pues ahí están. Pongan mucha atención. Oigan, les voy a contar una historia que está buenísima. Los eruditos de la Real Academia de la Lengua Española ya agregaron otras palabras a su diccionario. Y miren estas, son algunas de las palabras nuevas. Ahí les van, eh. Abro turismo, que significa turismo rural, especialmente el que incluye actividades agrícolas y ganaderas. La segunda, amague, indicio o señal de que algo finalmente no llega a suceder. Número tres, amigobio. Oigan, está buenísima. Ya ven que es la función de amigo y novio. Y dice que es la persona que mantiene con otra una relación de menor compromiso formal que un noviazgo. Otra es antipersona, dicho de una mina preparada para, al ser pisada, matar o mutilar a una persona. Órale. Oigan, esta me encantó, backstage, que ya sabemos que es en inglés backstage. Pero fíjense que ahora se le llama que es un espacio situado detrás de un escenario o de una pasarela donde se preparan quienes intervienen en un espectáculo o en un desfile de moda. Esta está buenísima. Basurita. Traigo una basurita, ¿no? Que dicen ahora que es una partícula de suciedad, especialmente la que se introduce en el ojo. La otra es dron, que es una aeronave no tripulada. Wi-Fi. Ya ven que todo el mundo ya habla que el Wi-Fi. Hasta mi abuelta ya se va a decir Wi-Fi. Pues ahora, pues ya también está en el diccionario y es el sistema de conexión inalámbrica. Y la otra, una fer. Estoy teniendo una fer, que es una aventura amorosa. ¿Cómo la ven, muchachos? Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!